Vamos a presentar en esta tarde, tenemos el honor de recibir la visita de nuestro director de consejos escolares de la dirección provincial de consejos escolares, el licenciado Marcelo Di Mario que nos está acompañando en la jornada, visitándonos en nuestro lugar de trabajo para recabar todas nuestras inquietudes nosotros ya lo conocíamos personalmente, varias instancias que él desarrolló y organizó a lo largo del año pero bueno, hoy tenemos la gracia de tenerlo presente Estamos en la ciudad de Rojas, después fuimos a Pergamino, ahora estamos visitando Salto la verdad que estamos recorriendo todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires yo asumí el primero de septiembre del año pasado y nos propusimos como meta recorrer los 135 consejos escolares porque no es lo mismo que podamos resolver las situaciones diversas que se van presentando desde La Plata sin tener el conocimiento del territorio y ver la realidad que viven cada uno de los consejeros me parece que también venir al lugar físico donde se trabaja, al lugar de espacio de trabajo también tiene que ver con esto de generar una mayor cercanía entre todas las tareas que nos asigna la Dirección General de Cultura y Educación siendo que los consejos escolares son el órgano desconcentrado del Ministerio de Educación de la provincia y si no sería imposible administrar los más de 20.000 escuelas que tenemos en todo el territorio provincial con 4 millones de alumnos, 400.000 agentes entre docentes, auxiliares y administrativos sería imposible administrarlos si no fuese a través de los consejos escolares de a poco vuelven a obtener esa función política para los que fueron creados ustedes saben que los consejos escolares están dentro de la constitución de la provincia de Buenos Aires están incorporados desde el año 1873 es decir que este año cumplen 145 años y se los ha creado con una función muy específica y muy concreta que es cumplir un rol político dentro de la comunidad educativa por eso es que los consejeros de estos 400.000 o más de 400.000 empleados que tiene el sistema educativo en la provincia son los únicos que son electos por el voto popular y por eso este ámbito que es un ámbito de debate es un ámbito de gestión, un ámbito compuesto por diferentes partidos políticos hace que también haya un ámbito democrático para definir las políticas educativas las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y con el mantenimiento de los edificios entonces nos parece que ese rol, que es un rol más bien político más de gestión de a poco lo estamos reivindicando y en realidad es una tarea que queremos hacer en conjunto con todos los consejos de toda la provincia porque si no se queda en un rol meramente administrativo y ese rol meramente administrativo lo que hace es que pierde la función inicial del consejero que es la de recorrer la escuela acompañar a los directores, acompañar a los auxiliares ver el funcionamiento de las empresas del sistema alimentario del transporte escolar así es como nosotros entendemos la gestión directamente en las escuelas así es como nosotros recorremos los consejos escolares y visitamos muchas escuelas pretendemos que los consejeros también estén acompañando la gestión directamente en las escuelas, con los directores sabemos que en este distrito se hace como en muchos otros también pero pretendemos que sea un trabajo cotidiano y permanente y y y y y y y Gracias.